Hola a todos, mi nombre es Jonathan y estamos acá en el Dead War. En este caso simplemente estoy en una mina y bueno, quiero pedir disculpas si a veces yo no los invito a minar porque... No sé, me acostumbré sinceramente, les digo, siempre a jugar solo. Soy como un jugador solitario, el llanero solitario de los juegos. No, en serio, postre, no es de mala onda y nada, pero siempre, digamos, cuando voy a minar o esas cosas, me gusta estar solito, tranquilo. Es como el momento de espabilización que yo tengo. Bien, estoy muy contento, muy alegre, ese más se trataba el video, de que estoy contento. Porque ya tengo Repay, o sea, es algo que yo estaba buscando hace mucho y lo pude conseguir. Gracias a... a ver, estaba conectado, ahí está Carlos Viperú que me vendió re barato. Y bueno, ya puedo por lo menos tener Repay y bueno, ya que estaba muy frustrado por lo que los ascensores no funcionaban con los mobs. Entonces digo, ah, qué mala onda. Bueno, ya por lo menos tengo cómo reparar mis ítems. Sí, está bastante bueno. Y bueno, conservar las herramientas que más me sirven y puedo usarla hasta el final. Está bueno. Por lo menos a mí me ha facilitado mucho eso y me gusta, me gusta. Ya lo he usado varias veces y un montón de veces sinceramente. A algunos chicos también les he llegado a reparar. Y bueno, está bueno. Me gusta mucho. No traje antorchas. Miren, tengo seis miserables antorchas. Vamos a poner esta palita, no lo voy a usar. Voy a poner acá porque si no se pone muy oscuro. ¿El hierro dónde estaba? ¡Ah! ¿Dónde estaba el hierro? Ahí hay carboncillo. Es que no traje madera. Esta mina está buena pero no tiene nada de... ¿Dónde estaba el hierro? A ver, vamos acá. Pongamos esto por acá. Bueno, hay carbón por lo menos. Hay carbón. Tiramos un poco de esto. Este también. Este también. Voy a dejar un poco de tierra acá. El carbón nunca está de más. No sé, yo siempre lo agarro. Ya saben, horneo muchas cosas. Y pongo siempre a hornear, 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 hornear. Y a hornear un montón de cosas. Y bueno, estaba diciendo que estaba frustrado. Ya que ya no funcionaban las granjas de experiencia. Incluso estaba buscando otro servidor. Ahí estaba hoy con Edgar. Le estaba preguntando si había algún otro servidor de supervivencia. Para poder entrar. Y bueno, ninguno que sea similar a este. Así que me he quedado. Bueno, y por tanto estoy contento por esto. Que ya por lo menos puedo reparar. Y no me tengo que concentrar tanto en eso. Ya voy a mejorar lo que es mi granjita de experiencia. Y bueno, vamos a ver qué sale. Oh no, está mal eso. El hierro está acá. Uf, está arriba. Y veis, este es el momento que yo más me distraigo. Más me gusta de Minecraft. El momento que yo voy a minar. Y no sé, paso, me relajo. Consigo los materiales que quiero. Y bueno, no es de mala onda. Pero, poste, estas cositas me gustan hacer la sola. Quiero ver si... Ah, ya hay más hierro. A ver... Uy, no se ve nada. Yo para este traía el cubo de lava. O sea, yo lo tiro acá un momento. Pasa un rato y ya está... Se queda iluminado. Lo vuelvo a sacar. Bien, ahí está. Uy. Llegué. Sí, perfecto. Vamos. No hay más. A ver, por acá. No sé, exploran la mina. Pero no le sacan todo el potencial. Por lo menos yo siempre veo las minas. No sé qué es lo que buscan. Está todo excavado, pero... El hierro y todas esas cosas lo han sacado. Algo que quería probar era esto. Uy, no. Me salió re mal. No saltó. Malísimo. Para subir otra vez. Me da pereza hacerlo por ahí. Uy, no se puede por acá. Ahí está. Por acá. Acá era donde estaba el hierro. Uy, yo estoy re perdido. Acá hay carbón. Bueno, por lo menos carbón. Ay, ¿dónde está el hierro? Hay mucho carbón. Está bueno. Lo único que me arrepiento es no haber traído madera. Es que a veces me llega un momento que me estorba y la tiro. Entonces desperdicio mucha madera. Bueno, a ver. Acá voy a probar. Quiero saltar. Bueno, está peligroso. ¡Ahí está! Eso quería hacer. ¿Dónde está el hierro? A ver, pongamos esto. Uy, casi me tiro. Uy, acá arriba hay hierro. A ver. Subamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uy, por acá. Dale. Ahí está. Me tiene que hacer una plataforma. Un poco por ahí. Sí. Perfecto. Saquemos todo el hierro. Ahí está. El instinto crafteo. La otra vez estaba hablando por Skype con unos chicos. Y me decían, ¿cómo encontrás tantas cosas? Y le digo, no sé. Simplemente me guío por mi instinto craftero. Qué locura. Qué momento más divertido. A ver. Me saco mi cubo de lava. Vamos por acá. A ver. Sí llego acá, ¿no? Sí. ¡No! ¡Guau! Dios bendiga mis plumas. ¡Ja, ja, ja! No, me iba a matar. Va, no llego a ver allá. Pero es que por este lugar... Uy. Se había un poco de hierro, pero no lo veo. Bueno, sigamos derecho. Ahí está. Por eso les digo, si a veces les digo, estoy minando, no se enojen. Sí, no los invito. Aparte voy al spawn y pongo, aprovecho eso que tienen los warps al azar. Entonces me voy a cualquier lado. No estoy en un lugar quieto. Ponamos un poco de luz. Uy, no. Sí, ahí. Entonces no estoy en un solo lugar fijo. A ver, quiero poner esto. No. Uy, ahí está. Bien. Saquemos. ¡Guau! Me cayó todo. ¿Qué onda? ¿Para y no habrá algo por acá? Sí, más hierro. De 10. A ver, si yo lo saco este de acá abajo, se cae todo, ¿no? Ahora lo pongamos de nuevo acá. Ahí está. Uno. Y dos. Arriba. ¿Dónde es que se me cayó un bloque de hierro? Uno. Dos. Uy, y más al costado. Uy, ocho bloques. Buenísimo. No se multiplicó, pero bueno, no importa. Allá hay hierro. Va, acá hay más carbón. Lo estoy dejando. Guau, tengo un sueño. ¡Ahhh! A veces subo los videos súper tarde porque los grabo y no, 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 o sea, los grabo después de un día, dos, los renderizos, después de dos, tres, una semana incluso los subo, ¿no? No estoy constantemente, apenas termino de grabar subiendo el video. Igual cuando juego a LoL con Chelo a veces le digo, grabemos un video y, o Gabito o cualquiera que esté, le digo, grabemos un video y estoy ahí y no, no lo subo al día, ¿no? Sí, a veces publico en mi Facebook, sale LoL, estoy jugando y a veces juego con algunos y a veces grabo, a veces no, pero no estoy así grabando y subiendo, grabando y subiendo. Quizás por eso digo a veces estoy grabando y no sale el video. Porque me recuelgo y no, no lo subo. O lo subo muy tarde. Sí, a ver, quiero subir a este lugar. Perfecto. Así es la vida del chat. Sube video cuando se le da la gana. Y es verdad. Ya les dije un montón de veces, no quiero sentir esto como una obligación. Simplemente lo hago porque me gusta y... Y si lo hago por obligación no me va a gustar. Siempre hago las cosas que me gusten y no nada que no me guste. Así es mi estilo de vida. Quizás me va bien o me va mal, pero bueno, hago lo que quiero. ¡Ah, no me traje mi lava! Mi cubo de lava, ¿dónde está? Vamos a seguir mirando. Allá hay uno... Vamos a traerlo, necesito mi cubo de lava. Siempre hace falta. Acá lo dejé. Pobrecita mi cubo de lava. Pobrecita mi lava. Póngame esta acá, 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 sí, acá, acá, no, ay, me asusté. Ahí está. Subamos, subamos, subamos. Uy, pará, no, no me quiero arriesgar. Acá está mi cubito de lava. Mío. Perfecto. Ahí está. Muchísimo. Muchísimo bien iba a decir. No, perfecto. Vamos a ver este lugar. Ah, 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 ah. Ahí está. Sí, señores, sí, señores. Va, no sé para qué se suben si quiero ir a este lugar. Se tendría que poder saltar en diagonal, ¿no? Quiero diamante, diamante, diamante. Bueno, esto me da experiencia. También me pongo a minar por la experiencia, así que está bastante bueno. Necesito madera, tengo que encontrar una mina, a ver si camino recto. Uy, oro, oro, oro. A ver qué más hay por acá. Mucha redstone. Bueno, ya está. Ah, me quedé buggeo, buggeo, buggeo. Ahí está. Tiremos esto. Me voy a poner una artorcha porque me han criticado diciendo que se ve oscuro el video. Y es verdad, estaba bien y se ve oscuro. Ahí está, saco oro. Por lo menos un buen poco de oro. El oro nunca está de más. Uh, acá hay hierro. Acá hay, bueno, saquemos las redstone. Las hago por la experiencia porque no las estoy juntando. Si alguien quiere que se las junte, me avise y me haga un lugarcito, no hay problema. Venga, hierrito a mí. Venga. Estoy con un solo diamante que lo he conseguido sacando tierra. Esto también estaba buscando. Uy, más hierro, buenísimo. Eso es instinto craftero. Ahora, otra tontera que siempre hago es ver la tierra. Algo así, miren. Uy, mi última torcha. No tengo mi pala. A ver, vamos a ocupar un poquito la lava acá. A ver, tiremos esto, 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 esto. La pólvora, ¿no? Esto, bueno, tengo mucha roca. Ahí está. Perfecto. Voy a poner la palita acá a un costado. Bueno, esto es una de las tonterías que yo hago, ¿no? Si alguien las quiere hacer. ¡Ah, mi lava! No. Quédate ahí, tranquila. Ew, ew. Ahí está, perfecto. Vea, a ver si hay muchos minerales. No sé, yo tengo esa sensación de que la tierra siempre está ocultando algo. Entonces lo limpio y bueno. Bueno, si hay algo con buena suerte, o sea, si hay un poco de buena suerte, sale de 10. Bueno, en este caso no tuve suerte. Estoy cansado, me dice. No puedo sacar el poderoso para poder picar más rápido. No tengo antorchas. Bueno, agarremos esto y creo que me voy a ir a mi casa. Bueno, no tengo nada. Home bed. El home bed es la cama. ¿Ve? Súper simple. Vamos a ver. Vamos a ver. Ah, les voy a mostrar que en verdad tengo el repaid. Estoy muy contento por esto. Creo que en este cajón lo dejé. Sí. A ver, ¿qué puedo soltar? Esto pongamos acá ya que está en este lugar. Miren. Miren, 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 miren. Pa. No, así. Pa. Va reparando. ¿Saben qué? Me puse a reparar un montón de mis cosas. Así, aunque me demora porque es un repaid uno. 10% por cada intento. Está bueno, no sé. No, en serio. Está buenísimo. Yo estoy muy contento. Quizás es algo tonto, pero está bastante copado. ¿Ves? Ya está. Y no tengo que volver a hacer mi pico ni nada. A ver. Acá hay unos cuantos que están reparados. Bueno, me faltan reparar. Acá ponen las espadas. Sí, aparte ordené bastante. No sé. Lo que tengo siempre está reparado. Está bastante bueno. Vamos a poner carbón en su respectivo lugar. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí está el hierro acá abajo. La mena de oro. Acá. Listo. Migo en todo el hierro que tengo. Es una tontera. O sea, empezar. Si alguien quiere ir de esta piedra, se la regalo. No tengo ningún inconveniente, ¿no? Así que ya saben. Vamos a ver... Lo que quería era... Ir, 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 ir. Ah, no. Quería sacar el oro. Tengo oro acá y tengo el oro en otro lado. No, acá no hay oro. ¿Dónde había más oro? A ver, voy a revisar los cofres porque no me acuerdo de dónde tenía más oro. Y romperidad, fuego, protección... ¿Qué es el encantamiento, fuego? No entiendo eso. Empuje. ¿Qué es este libro? Empuje. No, no, no me sirve. Infinita, fuego. Ah, no. Este me acuerdo que era... Mira una pala que tiene golpeo de infinita, poder... Nada que ver. No, aparentemente parece que lo tengo allá arriba. Vente pa' acá. Vente pa' acá. Vente pa' acá. ¿Acá? No tengo oro ahí. No tengo oro ahí. Acá tengo oro. Tengo un lingote. Perfecto, vamos al shop. Acá creo que tengo más oro. Tengo que tener más oro. Uy, ¿no abre? Güey. Lagazo. Qué poquito oro que tengo. Ahí está, bueno, no importa. Esto se hacía así. Ya tengo 16 de luminosa. Vamos a ponerlo acá. La tierra. Si alguien quiere tierra también se la doy, no hay problema. Igual acá vendo súper barato. No sé a cuánto estoy vendiendo las piedras. Voy a gastar la piedra cocida. Doy 64 por 100. Está re bien, creo. Y la tierra también. Creo que va a ser un cofre doble. O sea, tengo ganas de hacer cofre doble. Para dárselo. Porque no sé, vale re barato. Si acá me falta un cofre. Ah, claro, le saqué de este. 64 por... Y soy un carero, no. Saquemos esto. A ver. Tierra aquí. Tiene la tierra. Tres. Pongamos. Chat para tu game. Vamos a dar... 100 por 50. Tres. Dirt. Ahí está. Perfecto. Así lo compran, ¿no? Tengo mucha tierra, ¿no? No sé qué hacer con la tierra últimamente. Ah, el diamante era que también iba a guardar. Acá. Ahí está. Acá mis bolas de slime. Arcilla. Estamos bien de arcilla, ¿no? No traje más arcilla. Este hierro lo voy a dejar acá. A ver, pare. Tengo mucho hierro así suelto. Vamos a poner... Pa, pa. Súper fácil. Este también. Ahí está. Y bueno, ya no alcanzo para más. 11 bloques de hierro. No, acá no. Acá sí. Tengo casi 2 stacks. ¿Por qué no se junta? Ah, este es un bloque de cuarzo. Tengo 2 stacks. Casi 2 stacks. Yo decía que no se junta. Así es lo mismo. Ah, qué tarado. Bueno, chicos. Yo me despido. Mi nombre es Jonathan. Soy Chad de Portugal. Y bueno, estoy jugando un ratito en el Death Player. En realidad yo voy a seguir jugando. No quiero grabar las horas que me paso acá. Chao, chao. Me despido. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó, dale manito arriba. Y si no, fíjate ahí los dos videos que te dejo a continuación. Y probá mirando algunos de esos. ¿Vale? Chao. 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 Chao.